La vida de Antonio Vivaldi en un minuto. Vivaldi fue un compositor, violinista, profesor y sacerdote. Su música se considera que es de la época del barroco. Nació en 1678, en Venecia, Italia. Vivaldi empezó a tocar el violín desde muy corta edad. A los 15 años, Vivaldi empezó a estudiar para ser sacerdote. Cabe mencionar que Vivaldi hasta fue exorcista. En 1703, Vivaldi se convirtió en maestro de violín en un orfanato, en Venecia. A los 25 años, Vivaldi empezó a trabajar en un refugio para niños huérfanos. A partir de aquí, Vivaldi es cuando empezó a componer las obras más importantes de su vida. A comienzos del siglo XVIII, Vivaldi empezó a componer óperas, ya que se habían vuelto muy populares en el momento. En 1717, Vivaldi consiguió un puesto como maestro de capilla. A partir de estos años es cuando Vivaldi compuso sus obras más icónicas, Las Cuatro Estaciones. Al final murió en 1741 con 63 años debido a una inflamación interna.